La organización de la 28 de octubre se manifestó en el Palacio Municipal como resultado de ausencia de respuesta a sus demandas como comerciantes por parte de la administración de Eduardo Rivera Pérez. Por ello solicitan al alcalde entrante Antonio Galifayad la creación de una central de abasto popular, así como atención al sur de la ciudad en materia de infraestructura y transporte. Espero que hoy el nuevo presidente municipal atienda verdaderamente nuestras demandas y necesidades como comerciantes, como nos pusieron ellos informales. No somos informales porque nosotros queramos, somos informales porque ellos nos ponen ese título. Para Telefórmula Pueblo informó Diana López Díaz.